Si, tenemos un viaje a Las Vegas. No, no sé si tú te lo vayas a poder ganar. ¿Por qué? Porque depende de ti, depende de tu decisión, depende de las ganas que tengas de salir adelante, de trabajar y de formar un negocio creciente, fabuloso, donde vas a poder tener libertad, donde vas a poder ganar lo que quieras dependiendo de lo que tú trabajes y un negocio donde vas a invertir solamente tu consumo personal. Así es que, qué buen negocio sería si tú quisieras, pero yo, yo no te puedo asegurar que si lo tengas, vámonos para abril o para mayo, nos vamos a Las Vegas, pero si tú quieres.